Música Un domingo estando errando, se encontraron dos mancebos Metiendo mano a sus fierros, como queriendo pelear Cuando se estaban peleando, fue Diego su padre de uno Hijo de mi corazón, ya no pelees con ninguno Quitese de aquí mi padre, estoy más bravo que un león No vaya a sacar la espada, y le traspasé el corazón Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar Antes de que raye el sol, la vida te han de quitar Porque le encargo a mi padre, que no me entierre en sagrado Que me entierre en tierra bruta, donde me trille el ganado Con una mano de fuera, y un papel sobredorado Con un letrero que diga, Felipe fue desgraciado El caballero colorado, que hace un año que nació Ahí se los dejo a mi padre, por la crianza que me dio De tres caballos que tengo, ahí se los dejo a los pobres Para que siquiera digan, Felipe Dios te perdone Bajaron al toro prieto, que nunca lo habían bajado Pero ahora sigue abajo, revuelto con el ganado Ya con esta me despido, con la estrella del oriente Esto le puede pasar, a un hijo desobediente ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!